Si he de morir, que me muera de tanto vivir, con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Si he de partir, que me parta la vida un amor, y transforme mis huesos en flor, en algún carnaval. Y todo lo que fui, lo dejó en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón, apenas fue una primera ilusión. Ya se siente la luz en el final, agradezco porque llegué hasta acá, escapando a la muerte de un camión, en un camión que se va. En el carnaval, un camión que se va, la función, el final. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina, y otro está por comenzar. Un camión que se va, un camión que se va, la función, el final. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina, y otro, y otro, y otro. Y otro, y otro está por comenzar. Un camión que se va, la función, el final. Viaje que comienza, viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Gracias.